Sobre el mismo tema se pronunciaron representantes de tutela legal María Julia Hernández avalando la resolución de los magistrados. En congruencia con ellos, más bien en consecuencia, ellos esperan reabrir casos como el de la masacre en El Mozote. Creo que es un avance el que El Salvador está dando. Creo que lo que nos compete como salvadoreños es a tener madurez, a tener conciencia. Así avalaron la decisión de la Sala de lo Constitucional, que invalidó la ley de amnistía. Significa un avance revolucionario de la paz y del Estado de Derecho, en donde cada año que pasa, nosotros como coalición renovamos la esperanza del pueblo salvadoreño que por décadas ha sufrido el abuso de poder y la impunidad. Ovidio Mauricio González, coordinador de tutela legal María Julia Hernández, espera que ahora se puedan aclarar los casos emblemáticos de violación de los derechos humanos. Todavía falta, porque es una resolución, haría falta la práctica. ¿Qué van a argumentar los jueces? ¿Qué van a argumentar los magistrados en estas situaciones? Señaló que tanto la Fiscalía como los tribunales tienen la obligación de actuar, en casos como por ejemplo la masacre de El Mozote. La Fiscalía tendría que hacerlo de oficio, pero no obstante las víctimas y las organizaciones que trabajamos en este tema podemos ir a abrir e incluso mostrarnos parte en esos procesos. Aseguraron que lo resuelto por los magistrados busca hacer justicia con los familiares de las víctimas del conflicto armado. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.